¿Qué es la bicicleta? Tarde o temprano, su medio de transporte será una bicicleta. No hay nada que hacer, es irreversible en el mundo. Y aquí tenemos hoy dos personas, mujer y hombre, jóvenes, echados para adelante, luchando porque esto, los cambios y sobre todo en un país como el colombiano y por nuestros temperamentos y demás, tiene sus compliques, es la verdad. Bien, primero las damas, Paola Andrea Zúñiga, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En la sala de Jairo. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? Hombre, Fernando, usted lo destaco, qué berraquera lo que ha hecho. Gracias. Lo felicito. ¿Por qué comenzó todo? Bueno, todo comenzó cuando estaba en la universidad, pues los problemas de movilidad, Paola, en ese tiempo estamos trabajando. Y bueno, el tema fue que empezamos a tratar de buscar la solución para llegar a la universidad sin problemas, en las cañas gordas. Y descubrimos que la bicicleta era la única solución. Y de ahí empezamos a hacer un montón de proyectos, dijimos, no nos queremos quedar quietos esperando a que nos den las soluciones, sino nosotros hacerlas. Y empezamos con bici parqueaderos, sostenibles, después bicicletas compartidas y ahora pues seguimos con el tema de bicicletas compartidas. Paola, ventajas, ¿cuáles son las de este transporte? La verdad, todas. Todas las ventajas. Lo más importante para mí, lo que más destaco, es que empiezas a ver a Cali de otra forma. Empiezas a ver a Cali de una manera más amable. Ves atardeceres divinos, no sufres la agonía del tema del tránsito, llegas temprano a toda parte. Obviamente involucra en un tema de bienestar, de salud, de sentirse bien consigo mismo, de aportar al medio ambiente y a la movilidad de la ciudad. Así que las ventajas, absolutamente todas. Fernando, ¿por qué se resisten? ¿Quiénes? Bueno, la verdad es algo que ya hemos vivido en Cali. Cali es una ciudad que se opone al progreso. O sea, todo lo que se hace al progreso hay resistencia porque la gente está acostumbrada a hacer algo y cuando les cambias como la rutina es muy difícil. En este tema de la cañas gordas nosotros venimos analizándolo hace mucho tiempo y cuando tú les cambias algo mínimo a las personas que ya están acostumbradas a hacer algo, así lo estén haciendo mal. Así igual estén en trancones, estén llegando tarde, todo les va a molestar y es algo de la cultura. Entonces, la resistencia va más que todo en temas de cultura, en temas de que hay gente que ya estaba cómoda haciendo lo que estaba haciendo y ahorita que les mueven, les cambian alguito, entonces se incomodan. Pero eso es lo que nos pasó cuando comenzamos con la bici. Cuando comenzamos con la bici, pues nos tocó que cambiar el modo de vestirnos para ir, por ejemplo, a la universidad porque la subida de las cañas gordas era dura y después nos tocó que adquirir una bicicleta eléctrica porque así podíamos ir de saco y corbata a la universidad porque no sudábamos y pues era más fácil de ir. Entonces, son cambios que uno tiene que ir haciendo. Y esa es la resistencia al cambio. Ahora hablamos de ella. Paola, la longitud de las cañas gordas es qué en kilómetros. Yo creería que personalmente uno menos dos, muchísimo menos, pero unos cuatro. Cinco. Cuatro o cinco kilómetros más o menos. Pero no sabemos la verdad. Exactamente no. Pero la zona de influencia sí es grande, pues es toda, colegios, universidades. Sí, creo que sí. Sí, la población que vive ahí, pues es poca porque las casas tienen muchas áreas, pero la población que va todos los días es muchísima porque van trabajadores, estudiantes, empresas y ese es el problema. Siempre se han concentrado en buscar solución a los que viven en la zona y no a los que van durante el día a esa zona. Entonces, un transporte masivo como un metro hubiera sido la solución de una o un tranvía hubiera sido la solución porque no hay espacio. El carril que ahorita se puso de ciclorruta no es un carril. Eso no está adecuado para ser carril para transitar, sino que se utilizaba porque cuando llegas a Ciudad Jardín, llega el puente y ya no hay ese carril, pues es espacio. Entonces, eso no es un carril y la gente lo utilizaba para colarse o para hacer más trancón. Entonces, ahí vemos, hemos visto cómo trataban de utilizar eso y ahorita que están los bicicarriles, hay más seguridad en ese espacio que igual no está todavía adaptado como para andar bien, pero es algo que le da seguridad a los ciclistas y a los peatones, que no habían andenes tampoco. Es una ciudad anárquica que no ha sido realmente diseñada. Paola, ¿mejor adaptación de la mujer o del hombre a este medio de transporte? Definitivamente la mujer. ¿Cuál es la razón? Nosotros cuando iniciamos nuestro piloto en la Universidad Antonio José Camacho, la mayoría de nuestros usuarios eran mujeres. Mujeres, madres, cabezas de familia, estudiantes, trabajadoras y siempre buscan como la forma de agilizar su vida, de ser más productivas. Entonces, el hecho de tener una bicicleta a su disposición lo hacía mucho más fácil. Habían personas que querían que la bicicleta tuviera silla para llevar su niño. Entonces, las mujeres han recibido muy bien el tema de moverse en bicicleta, les parece muy adecuado, les gusta. Aparte que indirectamente se van relacionando con el tema del ejercicio, entonces les gusta mucho generar este tipo de cambios. Entonces, yo sí he visto como más recepción de parte de las mujeres para este tema. Estamos en la sala de Jairo, usted puede interactuar. Hay varias formas todas de las redes sociales. Tenemos además un WhatsApp, 315-632-1201. Estamos con una plataforma de internet, de fibra óptica, de 35 megas y que estamos para todo el mundo. A través de AIR, Alianza Internacional de Radio y nuestras redes, Alianza Internacional de Radio de 112 emisoras online en el mundo. Ya regresamos. Gracias. 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 Este… Bueno. Hola, Fernando. Esto comenzó en la alcaldía de Armitage, ¿cierto? Cuando comenzó la alcaldía de Armitage se reforzó mucho el tema de la bicicleta. estaba Duvalier Sánchez, quien apoyó mucho el tema. Y sí, hubo como un cambio, hubo como más apoyo por parte de la alcaldía desde que comenzó la alcaldía de Hermitar. ¿Duvalier tiene algo que ver contigo? ¿Amigo, familiar o algo? No, lo conocimos en el tema de la bicicleta, nos llamó porque conoció nuestro emprendimiento para compartirlo con la alcaldía y nos ayudó con varios temas para fomentar el tema de la bicicleta. Pues detalle entonces, Paula, del emprendimiento, ¿cómo es? Bueno, nosotros actualmente lo que tenemos es un sistema de bicicletas y estaciones en la ciudad. Las bicicletas funcionan como muchos conocen, en Medellín, en Bogotá, en Manizales, Cartagena, Miami, Santiago de Chile, Buenos Aires, Barcelona, muchos sistemas que funcionan actualmente en diferentes ciudades del mundo. Entonces, funciona de la siguiente forma, tú te inscribes primero como usuario, luego vas a alguno de nuestros anfitriones, a alguno de nuestros puntos, tomas una bicicleta, presentando un documento, te lo devuelven, tomas la bicicleta completamente gratis por 90 minutos. Queremos reforzar sobre todo el tramo que le llamamos la última milla, que es como el último destino al que puedes llegar y que las distancias aquí son relativamente cortas, tenemos una ciudad, clima espectacular y unas distancias muy favorables. Entonces, por consiguiente, entregas la bici en otro de los puntos o la puedes entregar en el mismo punto. Eso es básicamente cómo funciona nuestro emprendimiento. ¿Cómo nos beneficiamos económicamente de este emprendimiento? Pues las bicicletas tienen unos espacios de pauta donde diferentes empresas han colocado sus marcas allí para ser más visibles, para apoyar el tema del medio ambiente, sus objetivos de responsabilidad social y medioambientales. Entonces, esto refuerza positivamente la marca que está allí. Es básicamente así como funciona. ¡Ah, qué bien! ¿Cuántas bicicletas tienen? Actualmente, pues nosotros iniciamos con siete, fuimos creciendo a nuestro parque, actualmente entraron unas bicicletas de ADN que se unió también a nuestro sistema. Hace poco empezamos, específicamente el lunes, empezamos a ingresar las bicicletas de ADN a nuestro sistema porque ellos también quieren ayudar a que Cali se mueva en bicicleta y empecemos a cambiar nuestro chip, empezarnos a mover un poco más modernos y más saludables y más medioambientales. ¿ADN Cali? Sí, ADN Cali, específicamente. ¿Tenemos cuántos son de ADN? Ingresaron siete bicicletas, ya tenemos treinta. Treinta bicicletas. ¿Solamente en este trayecto? No, no, están repartidas por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Más que todo sur y oeste. Entonces, aquí en el sur tenemos en el ingenio Vital Green Juice y Cosechas, en el ingenio tres. Son dos anfitriones que la gente las utiliza ahí. Tenemos otro anfitrión que es Bicicletería Mao en la Ciudad 2000. Tenemos anfitrión en la autopista con 66 que es Manjares Élite. En el Parque del Perro, anfitrión Winsome Bacon. Y en San Antonio tenemos el anfitrión Hostal Pajarapia, en la Ciudad de Peñón de San Antonio. Esos son lugares donde tú vas a encontrar el sistema funcionando. Entonces, son como en Medellín encontrar un punto de bicicletas. Ellos son los que han contribuido de tema privado, han contribuido para que este sistema funcione. Adicionalmente a eso entraron dos puntos nuevos. Ah, perdón. Y esta semana entran dos puntos nuevos que es en Cerros Plaza, Cosechas, Butacos y Subway se unieron. Tienen un punto ahí en el Rompón, en el frente del CAI. Y otro en la 80, el San Andresito del Sur, en el Cosechas que está ahí. Paola, ¿cuáles son las empresas que nos acompañan? Nos ha acompañado muchísimo una empresa muy importante, no solo para nosotros, sino para absolutamente todas las empresas que hay en Cali. Cámara de Comercio es uno de los mayores pautantes con sus programas de emprendimiento, específicamente la unidad de emprendimiento e innovación. ha creído mucho en nosotros y nosotros hemos aceptado con todo el amor del mundo todo el apoyo que ellos brindan al tema de los emprendedores. Entonces ellos pautan mucho la bicicleta, tenemos la manicurista, hemos tenido constructora El Castillo, entonces diferentes marcas han podido pautar allí, la institución Antonio José Camacho también. Incluso estamos ahorita, para las empresas que quieran contribuir, estamos buscando empresas que quieran pautar en el sistema. La idea es que si ellas pautan, podemos tener más bicicletas y más puntos. Entonces... Mi nombre es Paola Andrea Zúñiga, ella, Paola es, perdón aquí yo, para decirle, tecnóloga en sistemas, y Fernando Sánchez, ingeniero industrial. Sí. ¿Tú de la Antonio José? De la Católica. De la Católica. De la Javeriana. De la Javeriana. Muy bien, ellos en la sala de Jairo, ustedes también. Crece y crece como la audiencia de Salamea. Aquí estamos. Con Café Águila Roja, calidad certificada, seamos amigos. Con Arroz Blanquita, la Roja que crece haciendo crecer. Con CMI, Centro Médico Imbaraco, vocación de servicio para preservar la vida. Con Encali en nuestra plataforma, que es el servicio que tenemos para ir a todo el mundo. Ya regresamos. Cuando un sueño se hace realidad, y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbaraco, vocación de servicio. Yulisa desde Palmira, bienvenida a la sala también. Cualquier inquietud sobre la bicicleta, el transporte en Cali, pues estamos listos para resolverla aquí con estos jóvenes emprendedores. Paula Andrea, ¿cuántos años tiene? 29. 29. 32 yo. 32. No es bueno, ¿verdad? Preguntarle, ¿verdad? A mí me gusta. ¿A ti te gusta? Sí, me gusta. No hay problema. Para nada. Muy bien. Prototipo de esta bicicleta, o la enfoque en producción. ¿Por qué trajeron esta bicicleta? No, pues vinimos en ella. En nuestro transporte. Es que los dos andamos en bicicleta eléctrica, bicicleta normal. Qué chévere. ¿Y la otra dónde está? Ahí. Allá atrás. Allá atrás. ¿Hay alguna diferencia? No, son idénticas. Son idénticas. Ajá. ¿Cuánto dura la batería? Aproximadamente 20 kilómetros. ¿Y ahí qué pasa? Uno la pone a cargar en cualquier lugar. Es que lo que pasa es que 20 kilómetros son desde Unicentro hasta Chipichape. Entonces, yo me muevo aquí en el sur, entonces esa me dura todo el día. Pero si, por ejemplo, se me fuera a acabar ahorita, simplemente la conectaba, ahí ya se toma y ya. ¿110? 110, ya. ¿Y cargue cuánto tiempo? Para carga completa se demora cuatro horas, pero lo que uno carga es como echar gasolina en cualquier casa. Ajá. Sí, entonces, uno se va acostumbrando a usarlas y pues no, quedarse varado, pues no, nunca. Ajá. Como si le acabara la gasolina al carro, lo que hace. ¿Qué país es el más avanzado en este tipo de bicicletas? China. China. En eléctricas, China. En un solo bicicleta, Amsterdam. En Holanda. En China, en Beijing, en los primeros anillos de la ciudad, creo que en los primeros ocho anillos, no se permite moto a gasolina, son todo motos eléctricas y bicicletas eléctricas, o sea que allá la moto a gasolina es cosa del pasado. Estamos con ADN también Cali, para toda la redacción, Yanet Ramírez, un saludo, estamos con Cámara de Comercio de Cali, ¿quién está allá aparte de Esteban Piedradita, con quién se entiende? Luisa Fernanda Cadavid. Específicamente con Isabela Echeverry. Isabela Echeverry. Isabela Echeverry, Julián Sierra, Jonathan. Un equipo grandísimo. Juan Sebastián Juan, un equipo maravilloso. ¿Cómo los han guiado allá en la Cámara? No, pues ellos, gracias a los talleres que ellos brindan para los empresarios, a nosotros el año pasado que estuvimos en uno, nos cambió el modelo de negocio y nos hizo despegar de una manera... Claro que sí, ellos, sus mentores, especialmente, pero ahorita tenemos una mentora que nos encanta mucho, Gina, nos ha apoyado muchísimo en absolutamente todo, y tenemos muchas personas conocidas allá que siempre están buscando que tú mejores, mejores, mejores y que obviamente seas productivo. Y la otra vez vino alguien de Bogotá, ¿vos acordás del nombre? Del pelado, a mí se me olvidó, yo soy pésimo para los nombres. Ah, el de innovación. El de innovación. Hubo alguien de Bogotá que vino, me pareció excelente, y de una nos cambió el chip en el tema de empresa. Nosotros antes sufríamos mucho por lo que ahorita es difícil el tema de las bicicletas y es poner puntos. Pues, ¿cuánto cuesta? Y ahorita con el emprendimiento, pues nosotros logramos poner el tema privado y nos ayudó mucho a crecer. Realmente, Paula Andrea Zúñiga y Fernando Sánchez, estos son los temas que le dan a uno esperanza, ¿no? De que hay otra ciudad, de que hay otro país. ¿No les parece? Miren qué bueno ese ejercicio, la Cámara de Comercio de Cali, acercándose a ustedes, dándoles la capacitación necesaria, como Fernando dice, cambió el chip, y acompañándolos en una verdadera innovación para Cali. Porque como yo dije en principio, Paula, tarde que temprano. Nos vamos a tener que mover en bici. Tarde que temprano. Es que el tema, por ejemplo, de la Cañas Gordas es un tema que ha ido aumentando, ahorita la gente está alegando por los bicicarriles, pero no se acuerdan que es un tema, cuando hicieron, cambiaron la dirección, creo, no se acuerda, el año pasado cambiaron la dirección de la Cañas Gordas, por la mañana, pusieron los dos carriles de subida, es un tema que viene aumentando y el tema no ha... No, eso no fue una buena cosa. No, no lo fue, eso fue caos. Pero ahí vemos que se han intentado muchas medidas y que el tema de la Cañas Gordas viene aumentando, no por el tema de la vía, la vía no se puede hacer más grande, la vía no va a aumentar el tamaño. Lo que pasa es con los vehículos que van allá, hay mucha gente que no necesita el vehículo para ir, puede usar la bicicleta, puede usar otros medios de transporte y sin embargo van en carro, por el tema de comodidad y todo eso. Entonces pueden hacer uso, por ejemplo, de bicicletas eléctricas que ayudan con el tema de movilidad y no lo hacen. No, Fernando, y además, una persona y un carro. Sí, eso, exacto, ese es el problema principal. Hay gente que sí lo necesita, no lo vamos a joder, hay gente que lleva carga, que no solo va una persona, que van varias y sí lo necesitan, eso no se puede negar. Pero podríamos pensar en, como lo pienso en mi caso, yo antes iba, al principio empecé a ir en carro, el carro no resultó, empecé a utilizar mío, pero el problema del mío no es el sistema, sino que las vías, cuando el mío regresa es un trancón espantoso, entonces se demora mucho. Entonces el mío tampoco me solucionó porque se demoraba hasta que, pues, lo voy a decir, me pasó igual que a todos les pasa, y dice, bueno, es que irme sudando con maleta y todo el cuento, pero hice el esfuerzo y me cambió la vida. Ya el chip, montarme yo en un carro, en ese trancón, si no lo necesito es, pues, es mejor coger la bicicleta. Estamos hablando de lo que será el transporte, de lo que ya es el transporte necesario para una buena movilidad, además acorde con el medio ambiente. ¿Cómo les parece? Compromiso ciudadano, un compromiso de responsabilidad. Estamos en la sala de Jairo, ya regresamos. Si no estoy mal, el señor alcalde de Yumbo llama Carlos Alberto Bejarano. Sí. ¿Su opinión sobre él? Es un alcalde muy de la gente, es un alcalde que se entrega mucho al pueblo, que lo quieren mucho, es muy popular. También, digamos que por eso mismo el pueblo lo valora, porque él tiene acciones que, de verdad, digamos, va a sonar, pero, digamos, el tema de la feria, es una feria muy para el pueblo, fue una feria muy buena, con un capital altísimo, y que la gente se gozó, y pues, eso los tiene contentos. ¿Cómo llegó la feria? La feria de Yumbo, este año fue, la 60 fue la de Cali, ¿no? No sé la verdad. Sí, fue la feria de La Paz, fue la feria de La Paz, y le invirtieron demasiado dinero, todo el mundo estuvo muy contento, y pues yo creo que en infraestructura Yumbo ha tenido un proceso bueno, positivo, lento, como nosotros ya sabemos todo que son los procesos en cuanto a construcción de ciudad como tal, porque Yumbo le apuestas a eso, a ser una ciudad, y ya hay negocio 24 horas, por decirlo así, ya es algo. ¿Y la bomba hasta qué horas es? Hasta las 3, 4. Venga, es de Yumbo, ¿no? Ah, sí, sí. Venga, es de Yumbo, venga, es de Yumbo, si nada le digo. Venga, es de Yumbo, sí, claro, claro. Más visitantes en la sala, Yulisa Gil, desde Panamá, Ingrid Ocampo, Palmira. Bueno, y aquí seguimos. Paola Andrea, ¿le ha tocado de conciliadora con la gente que...? Conciliadora sí, hay muchas personas que incluso te critican el tema de moverte en bicicleta, o le ponen muchos peros, como que, pero es que si eres mujer no te puedes ir en tacones, o sea, tratar de conciliar con las personas el tema de la bicicleta, simplemente es decirles, como, inténtalo. O sea, inténtalo una sola vez y eso cambia la vida, o sea, cambia la forma en la que ves la bicicleta, la haces más tu amiga, con el transcurso del tiempo es mucho más fácil moverte en ella, entonces empezar a negociar con esas personas a veces es un poquito complicado, hasta que les dices, dale, inténtalo, dale, tú puedes. Entonces ya cuando se montan empiezas a decir, ok, sí, sí, tienes razón, si está bien así, sí, me parece un buen punto. Ajá. Fernando, ¿qué tipo de bicicletas tienen ustedes? Pues, ah, ¿en el sistema? Sí. Son bicicletas, tenemos unas que son, pues, tienen los cambios como todoterreno, pero el timón playero, entonces son como playeras, y las otras son las que entraron de ADN, que son, tienen solo una relación y son tipo playeras. Bueno, no hay una relativa diferencia. No, 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 básicamente son las mismas, prontamente van a ingresar unas bicicletas de un aliado nuestro, las bicicletas son eléctricas, entonces ya nos, ya estarán conociendo un poquito más acerca de, de, de este nuevo ingreso al sistema, esto es específicamente para el sector de universidades. ¿Cuántas bicicletas más? Entran 10 bicicletas más. ¿De qué aliado? Es un top secret. Es un top secret hasta que las tengamos aquí. Hasta que las tengamos, por favor. Hasta que las tengamos aquí podemos. Pero ellas vienen a, ellas vienen a apoyar los tramos específicamente de cañas gordas para las personas que nosotros sabemos que es muy difícil cuando no eres ciclista, cuando no eres deportista, subir esa distancia en una bicicleta es complejo y es obviamente un esfuerzo físico grande y si más si vas a clase y si tienes parciales y si vas corriendo, entonces es muy difícil decirle a la persona, ahí, bájate del carro del mío, te montas en una bici, pedale hasta allá, entonces eso es difícil hacerlo. Entonces, para ayudarles a esas personas que tienen esos trayectos, por ejemplo, ni siquiera solo para Javeriana sino para San Buenaventura y Católica que quedan mucho más arriba y en una más empinada, lo que pensamos fue esas bicicletas van a ayudarles a ellos a que puedan hacer más, más favorable su primera experiencia en bicicleta, su transporte a la universidad y que obviamente ayudemos al medio ambiente y la movilidad. Fernando, ¿qué dice quien regula el tránsito? El secretario Juan Carlos Orobio, ¿qué dice? Pues personalmente no he hablado con él, hemos visto lo que ha escrito, lo que ha comentado en medios, que está a favor de los bicicarriles, que no es una opción quitarlos porque protegen la vida de los ciclistas y los que transitan por ahí. ¿Cuántos kilómetros tenemos hoy en Cali? ¿De bicicarriles? Sí. Actualmente con los que abrieron, Metro Cali fue el encargado de hacer los bicicarriles del sector de Cañas. Creo que estamos llegando a los 50, creo, pero no, ese da todo, la verdad me corto. Es déficit, ¿no? Estamos en un déficit. Sí, claro que sí, necesitamos muchísimos más, según el PIMU y el PROTE, pues obviamente deben haber muchos más bicicarriles y sobre todo que conecten la ciudad de norte a sur, de oriente a este, entonces es básicamente así. Es un déficit porque hay que pensar que cuando se hace una vía tiene que ser para que transiten todos, ¿no? Entonces, al igual que se hace un andén al lado de una vía, que tiene que tenerlo, se debe hacer un bicicarril, porque también por ahí transitan bicicletas. Entonces, sí estamos en déficit porque todas las vías deberían tener bicicarriles, pero bueno, pues ahí vamos. Sí, claro, es de gran aliento en un país como el nuestro, SUB, y además con ese chique tenemos de oponernos a cambio, ¿no? Nosotros somos tradicionalistas, atávicos, en fin, ¿por qué? Bueno, no lo sé, pues un sociólogo que nos diga, un antropólogo que alguien nos diga. Yo alguna vez pregunté a un filósofo que, ¿por qué era tan difícil a veces en esta región del Pacífico colombiano unirnos, ¿no? Unirnos, y ahora les doy la respuesta. Estamos en la sala de Jairo. Bueno, pues la respuesta sencillamente me dejó triste, porque dice que esto viene desde el ADN de Joaquín de Caicedo y Cuero. Como he dicho, esto viene, pues, desde los españoles, porque aquí, en el Valle del Cauca, es difícil, es difícil la unión. Sí, sí, pero es difícil, yo no sé por qué. En cambio, usted mire para otro lado y verá cómo se unen. Sí, relativamente es un poco complicado, pero cuando empiezan a llegar la época de los millennials y de los que vienen de ahí para abajo, se ha notado un cambio considerable. Y los pieditos también aportamos, ¿no? Claro, no, claro que sí, pero ellos son los que más, más... Más tradicionales. Sí, son más tradicionalistas, son más reacios al cambio. Entonces, es así más o menos. Pero hay que destacar que, igual, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia de unión. Sí, es que es la mecánica, sí. Y es con los anfitriones, los que mencioné, Vital Green Juice, Cosechas, Winsome Bacon, Hostal Pajara Pinta, todos ellos son gente que se nos ha unido a esta causa y trabajan día a día, a diario, en este tema del sistema de bicicletas compartidas y son los que permiten hacer eso. Entonces, ahí hemos encontrado unión y seguimos buscando para los que conozcan espacios, así como estos anfitriones, negocios, que puedan brindar el servicio, al igual que lo hacen ellos, estamos dispuestos a hablar y para poner nuevos puntos. Los dos que se acaban de unir esta semana, pues, es unión, eso es unión. Es una persona que dijo, yo creo en esto, me quiero unir y quiero aportar, entonces... Pero ojalá fuéramos todos. Ah, sí, claro que sí. Todos a una. Ojalá, sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿qué pasó con Duvalier en la alcaldía? ¿Ya es, todavía está en la área la secretaría que estaba dedicada solo a la movilidad en bicicleta o ya no? No, es una secretaría, es una asesoría de movilidad en bicicleta. Ella ahorita va a pasar a formar parte específicamente de la secretaría de movilidad. Duvalier, lamentablemente, ya no acompaña la asesoría. Ahorita está Mauricio Vázquez, creo que se llama él, encargado de ese tema. Retomando, pues, lo que había quedado con Duvalier. Sí hemos sentido, lo que ha hablado Fernando, la unión de diferentes partes, porque no solo la asesoría de movilidad ha estado allí, sino que hemos contado con el interés y el apoyo de Metro Cali, con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, muchas entidades, tanto gubernamentales como privadas, se han unido a decir, ven, yo voy a poner un granito de arena por el emprendimiento, por la ciudad, por la movilidad, por el medio ambiente, por una nueva Cali, por una Cali más cívica, más limpia. Y qué más unión que las cifras que nosotros presentamos, que al primer año de nosotros tener cumplido el sistema, no se habían robado ni una bicicleta. Son completamente gratis. O sea, entonces ya tenemos unión de parte de todos los ciudadanos diciendo, voy a cuidar lo que me prestan, voy a responder positivamente a esa confianza que me entregan al dármela gratis. Entonces, esa es una unión que hemos visto paso a paso. Y fuera de eso, todos los colectivos en prueba de la bicicleta que nos han apoyado. Los colectivos, viciamigos, ahí ya se está generando una cultura. Claro, es una cultura. Ellos tienen, son una muestra muy grande de unión. Sí, claro que sí. Los colectivos son muy importantes en Cali. Creo que antes de todo esto de Cali, ellos vienen años de los años luchando por este tema de la bicicleta y nunca se dividieron. Ellos siempre han estado ahí presentes. Incluso han gestado muchísimas cosas en pro de la bicicleta. Ellos han sido los abanderados y los que se ponen la camiseta a decir, todos podemos pedalear, todos somos viciamigos, todos merecen respeto en la vía. Ellos no están en contra de que utilices el carro o la moto, sino el respeto de su vida, de su integridad en la vía. No es solo los que respetemos al carro, respetemos la moto, respetemos al peatón, sino respetemos a todos. O sea, todos hacemos parte de ese tránsito diario. Es que en la cañas gordas, en la ciclorruta, en los martes y jueves hay muchos ciclistas en las tardes, en la noche, más que todo cuando es de noche y es oscuro. Pero no había ningún tipo de protección, iban muchos niños en esa zona en bicicleta. Entonces, ahorita se ha logrado que se proteja más la vida a estas personas. ¿En qué forma? Pues cuando vas en la vía y no tenías antes ese separador que está en las cañas gordas, el carro venía detrás tuyo pitándote, tratando de meterse, o venía rapidísimo, se abría y te pasaba cerquísima, no había protección. Ahora tú te sientes que no tienes que estar asustado porque ¿quién viene atrás? Que ese es el miedo. Porque es que cuando vas en bicicleta, los accidentes son que un momento u otro el carro te lleva por encima, te pasa volando por el lado y te desestabiliza. O un bus, que allá hay muchos buses. Entonces ellos pasaban por el lado del ciclista, a veces le dejaban un rinconcito. Entonces ya con esta protección es más fácil de andar para el ciclista. Estamos hablando de vidas. Adicionalmente a eso, Metro Cali ha hecho una labor, por ejemplo, nos comentaban las personas encargadas de comunicación y mercadeo, que a las personas, los conductores que transitan en los buses verdes y los buses azules, padrones y alimentadores, ellos les están haciendo un entrenamiento donde los obligan a subirse a una bicicleta y pasan al lado mío para enseñarles el espacio que deben tener y el respeto que deben tener por el ciclista y el peatón. Sí. Hola, Paola mejor. Paola, ¿por qué no haces aquí, por favor, el hecho de prenderla, montarte un momentico? Prenderla y montarte un momentico. Creo que la verdad es que esta es la alta de Fernando. No, pero vos puedes. Ah, esta es la alta de Fernando. Sí, esta es alta, entonces vamos a ver. Ah, pero montarse no puede. Mortar no puedo porque me queda gigante, yo soy tamaño portable. ¿Y tú quieres decir que Fernando no es portable? Sí, también es portable, entre la estatura de hombre sí es portable. No, no. No se preocupen por la espalda de Fernando ahí en la cámara. Ah, qué bien. Bueno, ¿estamos listos a acción? ¿Es prácticamente así? No. No, hola, qué maravilla. Mira esto, qué maravilla. Estamos en vivo y en directo aquí prendiendo una bicicleta eléctrica. Montarte el momento. Las llaves. Las llaves, qué pena, ¿dónde está mi...? Las llaves, qué pena, ¿quién nos ayuda con las llaves? Bueno, no, pero se nos fue aquí el tiempo que ese, el tiempo es aquí estricto en televisión. Hola, Paola. Contanos. Paola Andrea, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Sí. Ver una Cali mejor. Una Cali donde ya, como tú dices, nos unamos, una Cali donde podamos ser más felices. La Colóquia, donde quemamos todos. Sí. Donde haya, literal, lo que todas las religiones y creencias dicen, amor por el otro, básicamente. Está bien. ¿Y Fernando, el sueño? Bueno, pues no, mi sueño es salir adelante con mi empresa, que la empresa pues logre hacer un impacto positivo en la ciudad. Estamos trabajando muy duro para eso. Ajá. Bueno, Paola, muchas gracias por haber venido, ¿viste? No, muchas gracias a usted por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Vale. Fernando. Aquí tienen... Pero es que me queda altísima, es que mira, me queda gigante. La mía sí la puedo... Esto, todo esto tiene una medida, todo esto tiene una medida, ¿no? Eh, básicamente, básicamente para... Tiene que ir a la cintura. Sí, exacto. Tiene que ir a la cadera para que sea cómoda para manejarla. Entonces, es bastante... Entonces, ya el hombre, listo. ¿Prendiste? ¿Ya está prendida? Está prendida. No suena. No suena para nada. ¿Cuántos cambios tiene? No, solo no. Es como automático. ¿Para adelante? Sí, acelera. Acelera, para adelante, para adelante. ¿Y cuando te la quieras parar? Cuando te la quieras parar, frena. Freno y listo. Sí, básicamente, súper sencilla. Tarde, temprano, su transporte será una bicicleta. Paz, bien, amor, porque el amor es el sentimiento por excelencia para sanación. Paz, bien, amor.